nosotros siempre nos tocábamos donde quiera que te pasó explícame yo yo tenía una mujer y esa mujer se juntó con otro hombre y se llama mi mamá tuvo que salir para la ciudad y el niño mío que yo tengo se lo dejamos a su mamá y yo estaba tomando el chábado y cogí para más para abajo de la guama estaba tomando y temprano yo subí a comprar dinero que tenía y me pare allá la casa de ella frente porque esa casa y fui le di un dinero al hijo de más pequeño y cuando estaba buscando el otro que se llama me cansé de llamarlo y él no apareció entonces como a las 7 de la noche ya yo estaba medio ya que no tenía casi estabilidad y un muchacho para que me lleve y me paró frente a la casa de la mujer llame el hijo mío dos veces yo no sé de dónde siempre salió con un colín en la mano y desde que yo lo vi yo quise que me mande porque no me ve y una vez me tiró y se me está eso ahí cuando yo le hago el frente lo que hago que me caigo lo meto la mano me mochó casi esa mano ahí me dio un tromacetazo ahí y me dio cinco mayas tazos él es el actual pareja de tu esposa de tu esposa entonces ustedes habían tenido otros inconvenientes habían tenido un choque cuando yo descubrí que vivía con ella yo lo esperé en su casa y tuvimos un encuentro pero él me encuentro por ahí yo lo conté por ahí con una botella por eso se quedó así o sea el foco que provocaba que en aquel momento la separación de ustedes y no salía de mi casa yo trabajaba con él como que se llama él luego que te dio que hizo entonces nada eso quedó así yo no nunca tuvimos más encuentro por la fiscalía y me puso pero luego que te dio ahora entonces que luego que hizo el lujo exterior no es el premio la huida y se fue a corea que le pide tú a las autoridades en adelante no te tomen cartas del asunto porque imagínense él no tomó conciencia de mí cuántos machetazos te dios 16 16 de donde tú eres como tú te llamas tengo esa mano tengo lo que andó en el mocho que me tiene que hacer una operación que no sé si va a quedar bien de la mano a qué tú te dedicas yo trabajo agricultura entonces espero ese momento que yo estaba en defensa para ya 6 meses entonces me puso la primera vez me puso un odio de alejamiento y